¡Hola a todos! Amigos del canal de Poker y Ajedrez en YouTube, os habla el maestro Filios Caldeprado. Traemos hoy un nuevo vídeo, la ronda 7 de este No Logo Unibet Norway Chess 2014, el supertorneo de Noruega. Y bueno, tuvimos una jornada realmente con una partida solo decidida, una jornada de mucha lucha, partidas todas muy largas. Y solo se dio la victoria de Kariakin ante Giri, una partida que duró creo que algo más de 8 horas, unas 8 horas, con 131 jugadas. Donde bueno, fue una curiosa partida, muy lenta, una inglesa, de maniobras, sin cambiarse apenas piezas. Bueno, en un momento determinado, una vez pasó el primer control, consiguió Giri ganar una calidad, pero la posición estaba muy bloqueada y estuvieron ahí maniobrando un rato. Finalmente, ya en el último control, cuando ya era con incremento, pero ya jugando en apuros, pues Giri cambió unas torres, sacrificó un peón, consiguió entrar con la dama y podía maniobrar con la torre y tener la partida ganada. Jugó mal, permitió a Kariakin contra el juego y la posición era tablas. Giri, en un intento de evitar las tablas, hizo un torre c4, una jornada 131 y se quedó perdido con alfil c3 porque le daban mate. Una dura derrota para Giri, por exceso de ambición, no conformarse con las tablas y Kariakin, pues que se coloca en el grupo de cabeza con 4 puntos. Luego, el resto tuvimos tablas, Kramnik-Aronian, la partida interesante, primera que vamos a ver comentada, donde Kramnik estuvo con ventaja, una posición de esas que tanto le gustan, pero no afinó y Aronian le permitió contra el juego tácticamente, sacrificó una pieza y consiguió el empate. También fue interesante Karuana con Topalov, una siciliana, donde Karuana, en un momento determinado de apertura, entrega una pieza por tres peones. Luego, la posición está complicada, pero debe jugar un poco mal y de repente Topalov tiene una clara ventaja y vuelve a cometer un error incomprensible. Se deja una pieza, hace un caballo e5 muy malo, cuando con caballo e6 tenía claras opciones de victoria. Y la partida luego, bueno, acabó con dos piezas contra torre y tres peones, luego dos y finalmente la verdad que Topalov pudo ir, parar esos peones blancos y conseguir el empate. Kalsen-Grischuk fue también tablas, una larga partida, fue una variante de Agrunfeld donde se cambiaron piezas rápidamente, se llegó a un final de piezas menores. Y Kalsen se las apañó, aunque no tenía ventaja, siempre culebreando y maneando al rival, consiguió ganar un peón. Pero bueno, Grischuk se defendió bien, activó su alfil, quedó con un alfil fuerte contra un caballo que estaba algo en la banda y se fueron cambiando muchos peones y no pudo imponer su peón de más. Y luego Agesteyn, perdón, Swiller-Agesteyn esta fue una reti donde la verdad que Swiller no jugó muy bien la apertura, se quedó un poco peor e incluso, bueno, en un momento dado decidió repetir y Agesteyn aceptó. Aunque yo creo que su partida, la posición de Agesteyn era mejor, fue tablas cortas en 23 jugadas y estoy seguro de que, bueno, Agesteyn se conformó con las tablas, ha tenido un torneo muy duro, pero podía haber intentado jugar a ganar. Tras esto, quedan en cabeza ahora mismo, tras 7 rondas, faltan 2 para el final, tenemos a Kalsin, Kramnik, Karuana y Kariakin por este orden en los desempates, con 4 puntos, pero con 3 y medio están Agesteyn, Grischuk y con 3 quedan Topalov, Aronian, Swiller y Giri. O sea, como veis, todos los jugadores en un punto, cualquier victoria puede ser decisiva, así que nos esperan dos rondas con el torneo súper, súper abierto. Bueno, hoy es descanso y se jugará la octava ronda mañana jueves. Bueno, vamos a empezar a ver la partida, una defensa a Ragosin, Kramnik, Aronian, dama a4, vimos también que alfil g5 se había jugado el otro día, en este caso, Kramnik decide por esta variante. Caballo c6, alfil g5, habíamos tenido el otro día un Kalsen Aronian con una Ragosin también, h6, cambiamos y e3. Aquí alfil e2, línea tranquila, tenemos algunas desviaciones, por ejemplo aquí torre c1, había sido Mamediarov-Kramnik, en este caso Kramnik con negras, en el año 2010, partida que acabó ganando Mamediarov, pero bueno, es otra alternativa. Torre d8, la jugada de Aronian, aquí había una alternativa interesante muy jugada, son las dos principales, es alfil e6, y aquí hay varios ejemplos, en Roque, por ejemplo, Mamediarov-Elyanov, o a3, alfil d6, caballo b5, alfil g4, caballo por d6, esto fueron tablas en Jacobenko-Gogostasek, y aquí en Roque, una partida Karpov-Kramnik, este año 2014, en la liga alemana, y que acabó en tablas. Bueno, alfil e6 es la alternativa, pero Aronian jugó torre d8. En Roque, y ahora alfil f8. Todavía aquí algunos ejemplos, uno del propio Kalsen, con negras, ya hace unos años, no había jugado a6, y torre fc1, torre b8 a3, alfil f8, bueno, Mamediarov-Kalsen, partida que acabó en tablas, Mamediarov juega mucho esta variante con blancas, por lo que podemos ver. También aquí, Lechki contra Bakrot, en 2007, probó caballo e5. Alfil f8, torre fc1, jugó el blanco. De nuevo aquí algunos ejemplos, por ejemplo, de nuevo a3, partidas Bakort-Jakovenko, 2009, o Pilekis contra Aronian, en Callitea, en Grecia, en 2008. Otra idea sería a3, torre fc1, caballo e7. Tenemos una partida de año 2012, donde Arutinian Piorung, el jugador polaco, jugó con a6. Aquí ya vamos teniendo, pues cada vez, todavía quedan algunas partidas, pero un poquito menos. B4, jugó en este caso Kramnik. Típico ataque, intentar un poco el ataque de las minorías. Las negras jugarán c6 y preparan esta ruptura, para intentar también aprovechar la columna c. A6, teníamos algunas partidas aquí, pero bueno, ya antiguas. Por ejemplo, alfil e6. Esto se había jugado en Pogorelov-Betkovic en el año 2008, y también en Malaniuk-Maximovic, ya en el año 93. Partidas un poco más antiguas, ¿no? En este caso, Aronian decidió jugar a6, dama b3, c6, y aquí caballo a4. Bueno, esta es la novedad, según mi base, encontré una partida, la última partida que me quedaba era Lenderman contra Pavlovic en Richardson 2012, donde habían jugado a4, que también parece una jugada evidente, ¿no? Para preparar b5, alfil e6, caballo e5, caballo g6, caballo d3... Bueno, la posición no está igualada, aunque acabó ganando el blanco. En este caso, Crani primero prefiere instalar fuerte caballo, y luego ya utilizará el blanco a4 y b5. Alfil g4, caballo c5, torre a7, típico para defender también en las Lava, no teboos, utiliza este tipo de jugadas. A4, caballo 8, torre a2, alfil por, las negras se deshacen de su alfil, y caballo b6, ¿no? Tratando de meter el caballo en esta casilla. Alfil e2, las blancas lo impiden, g6, g3, h5, h4, caballo d7, y aquí Crani decidió cambiar. Bueno, la alternativa era jugar alfil f1 y esperar a ver si nos jugaban a nosotros caballo por c, b por c, y entonces pues presionar este punto, ¿no? Por la columna b, ¿no? Y también puede haber ahí algunos golpes. Entonces, en principio, pues también sería una ventaja blanca. Pero bueno, decide cambiar y seguir con su plan. Peón por, torre por, dama por, y torre c7. Bueno, esta es la típica posición que Crani va a ver una debilidad en c6, típica posición que le gusta a Crani, una ligera ventaja, presionando una debilidad, y antes este tipo de posiciones, la verdad que no se le solían escapar, es un jugador con muy muy buena técnica, y bueno, sobre todo con blancas, pues esto casi siempre era un punto, ¿no? Aquí hay dos temas. Crani ya no está en la mejor forma como antes, y aún encima tiene delante a Aronian, que es un jugador muy peligroso, y que siempre ve formas de defenderse, pues tácticamente calcula mucho, ¿no? Y muy rápido. Bueno, aquí jugó dama 8, quizás una pequeña imprecisión, un poquito mejor podía ser dama 5, manteniendo la ventajita, dama d6, dama b8, intentó entrar con la dama. Ahora, alfil h3, bueno, se fuerza un poco f5, la torre se va por allí, dama e5, quizás de nuevo cambiar y dama b6, un poquito mejor. Aquí juega rey f7, parece ser que el mejor rey h7, esa posición está más cerca de la igualdad, se cambia, y dama f4. Bueno, aquí la jugada e4, podía forzar este final, las negras, ¿no? Alfil d6, incluso perdiendo un peón, y alfil por, y alfil por. Pero bueno, creo que este final, a pesar del peón de más, el problema es que van a ser todos en el mismo flanco, y las negras también tienen dos peones, y creo que objetivamente este final debería de ser tabla, ¿no? Bueno, juega dama f4, alfil d6, repiten un par de jugadas, y al final la dama se tiene que ir por f3. Rey g7, dama e2, torre c7, dama a2, Kramny vuelve, en este caso, una vez pasado el control, a poner sus ojos en la debilidad del peón de c6, ¿no? Que es lo que le puede dar la ventaja. No solo es eso, sino que si cae ese peón, además, pues después volvería a quedar débil el de d5, ¿no? Entonces es lo que sostiene un poquito la posición. Torre c8, alfil g2, dama d6, y alfil f3. Parece ser que aquí, parece que se podía jugar c5, intentar deshacerse de la debilidad, y jugar de esta manera, ¿no? Torre d7 con idea de d4. Objetivamente parece que aquí las negras pudieron igualar, pero no lo hicieron, hicieron dama d6, alfil f3, dama d7, y rey g2. Alfil f6, dama c5, la dama vuelve a entrar, alfil d1, torre c8, dama b2. Parece que acá un poco más precisa, dama b1, lo que vamos a ver luego, evitando un poco las líneas que tuvo aronia. Jugó dama b2, torre c7, y aquí viene un pequeño fallo. Claro, difícil de ver, ¿no? Cualquiera jugara, esta jugada parece muy natural. La jugada alfil a4, para presionando c6, el peón es evidente que va a caer, pero se descuida un poco el contrajuego. Por eso con la dama b1, la posición, las negras no hubieran tenido este contrajuego de la partida. Tras alfil a4, Aronian encontró esta buena jugada, f4, sacrifica un peón, y ahora alfil por h4. Este golpe interesante que seguramente escapó al cálculo de Kramnik. Ahora no se puede tomar el alfil porque las negras tienen jaque continuo. Aquí no vale escaparse porque entonces dama f1 y ganaría el negro. Aparte de la amenaza de torre e2, también se está amenazando la torre. Entonces jugó dama b8, dama d8, dama b6, se repite un par de jugadas, y rey h2. Esta jugada es mala, de nuevo, cerca ya del segundo control, y Aronian encontró alfil por g3 que lleva las tablas. Aunque había otras, dama b3 era la última opción para intentar, siguiendo, tener una ventaja. Lo que pasa es que, bueno, ahora con el cambio de estos peones, la partida ya no está tan clara como antes. La clave fue alfil a4. Aquí rey h2, Aronian hizo alfil por g3. También valía dama e2, que iba a llevar las tablas igualmente. Y ahora en la sacrificio de pieza, pues, permite a las negras empatar. Tomaron de rey. Si tomamos de peón, tenemos jaque continuo. Muy fácil, otra vez. Única tomar de rey. h4 jaque. Y rey h2. Aquí no hay buena escapatoria para el rey negro, para el rey blanco. Si rey h3, tenemos jaque. Y tenemos siempre esta idea, ¿no? Que nos va a permitir dar jaque continuo. O incluso comernos la torre si las blancas juegan mal en alguna variante, si quieren forzar. Aquí vamos a quedar incluso mejor. Y si rey g4, dama e6, ¿no? O sea que... Y tras rey h2, dama e6. Amenazando el peón de f4. De nuevo con jaque continuo. También se podía jugar dama e2. Aquí hizo alfil de 1. Vemos que tomar lleva a tablas. Torre f7. También se podía intercalar comer primero y torre f7. Torre a7, jaque. Rey h3. Y dama por f2. Bueno, las blancas han conseguido... Las negras han conseguido 3 peones por la pieza. Y ahora aquí decidieron repetir porque es jaque continuo o si quiero me como el alfil y la posición es de tablas muertas. Bueno, pues eso. A Aronian dejó... A Carnic dejó escapar la... Yo creo que la ventaja. Y le podía haber sido una buena victoria. Vamos a ver también... Bueno, rápidamente. Como ya digo, son partidas todas bastante largas. Y las vamos a pasar algunas un poco más rápido. También para poder echar un vistazo, un resumen general. Estamos con Carlsen Grichuk. Fue una Grunfeld. Aquí la variante alfil f4 es interesante. C por D también. Se juega mucho, digamos, ¿no? Esta variante. Alfil f4. Caballo por peón por c5. Hay una partida en Akamura-Carlsen en el año 2012 donde Carlsen decidió jugar c6. E3 en roque en roque. Cambiar. Una partida que acabó en tablas. Y también D por c4. Fue una elección de Aronian. Iván Sokolov contra Aronian. En Wicancí en 2013. Vemos varias opciones. Pero bueno, c5 es muy temática. En la Grunfeld. Peón por. C por d4. C por d, dama d5. Bueno, y por trasposición llegamos a una posición bastante conocida. La alternativa aquí es caballo c6. Una partida de Van Wael y Sheerhoff ya bastante antigua. Se juega también. Bueno, es una de ejemplo. Hay más, ¿no? Pero bueno, en roque es normal. Alfil e2, caballo c6. En roque. Y aquí alfil f5. Dama a4. Y aquí dama a5. La alternativa en esta posición. Hay alguna partida con torre a c8. Podemos ver, por ejemplo, Andrei Kimbolo Kittin en plop de 2012. Eliagnov con Svidler. Y Elianov con Svidler. Una partida en 2009 y en 2010. Svidler es un gran teórico de la Grunfeld. Quizás uno de los mayores especialistas. Lleva toda la vida jugándola. Y también es a tener en cuenta. Aunque bueno, cualquiera de las dos también parece bastante correcta este dama a5. Bueno, aquí dama por a5. La alternativa, hay algunas partidas con dama a b3. Hay una partida que el fan Kasparov. Que acabó en tablas rápido. También Rajav Morozevic. O incluso Grachev contra Boris Abruc 2012. Rajav Morozevic también 2012. La partida de Kasparov ya es más antigas del año 2001. Pero bueno, la alternativa es no cambiar damas. Aunque también parece que es bastante juego al lado. Karan Kalsen no tiene problema en meterse en este tipo de finales. Porque le gusta bastante. Aquí Torre FC1. Todavía había un par de partidas aquí donde habían jugado de otra manera. Caballo de 2 en Spilla contra Kulhauts 2012 Riga. Y también Caballo e5 en Urquedal-Mijalewski en el año 2011. Torre FC1 parece natural tomando la columna C. Las negras juegan Torre FC8. Aún teníamos aquí con la otra Torre en par de partidas. En Carlos García-Palermo contra Bartharke. Dos hermanas. Y también Gerald Herndt contra Anand 1-0. Una partida en el año 94. El alemán que había ganado Anand. Pero bueno, no creo que cambie mucho jugar de una torre a otra. Aquí jugaron Caballo de 2. Aún teníamos teoría hasta la jugada 20. Líneas de la Grunfeld están muy trilladas. Y se ha jugado mucho. Aparte que es una apertura muy concreta, muy directa. Y hay muchos ejemplos. Caballo de 2. Por ejemplo, Rey F1 fue Volkov-Leco en el año 2000. Una partida que también fue Tablas Pronto. Aquí decidieron cambiar torres. Teníamos algún ejemplo con alfil E6. Torre C1. Torre C8. Se cambia todo. Y aquí alfil F3. Un ejemplo era Jabazvili contra Usenina. En Turquía, en Estambul. Donde jugaron D5. Aunque la partida también acabó en Tablas en 27 jugadas. Y realmente ahora todavía estábamos en teoría. Alfil F3. Como veis este final rápidamente. Donde se jugó Caballo C6. Y esto sí que es una novedad. Había una partida. Andrei Sumets contra Prasad Devaqui. En la India. Perdón. Indio. Contra la República Checa. Ampartuvich. En el año 2005. Donde habían jugado. Pues alfil D7. Alfil B8. A6. Alfil C7. Caballo C6. Caballo B3. Bueno. La partida es un poco parecida a lo que vamos a ver después. Si os fijáis. Y aquí el negro pues forzó. Entregó un peón y decidió. Forzó unas tablas con alfiles de distinto color. Caballo C6. Es un poquito similar. Alfil C7. Rey F8. Caballo B3. Rey E8. Caballo C5. Y E6. A mí esta jugada no me gusta. Encierra el alfil. Y creo que es un poco dudosa. Por lo menos le da alguna chance. A Carlsen. Que es mejor jugar alfil F8. Y si las negras. Las blancas procedieran. Como en la partida. La diferencia es que ahora aquí el alfil. No está en cerrar. Cosa que en la partida sí que va a estar. Tiene vía de salida. Las negras pueden jugar con F6 y E5. También están amenazando esta idea. Y activando el otro alfil. Esta posición con la de la partida. Al tener el peón en el 6. La verdad que cambia. Cambia bastante. No es que sea perdedor. Ahora está jugada. Pero creo que le da cierto contrajuego. De hecho aquí a 6. El problema es que ahora este alfil. Queda mucho más encerrado. Y ya no es tan fácil para blanco. Bueno. Alfil de 6. Le permite esta jugada. Y claro. Ahora no tenemos esta idea. Porque lo que trata Carlsen es. Evidentemente aquí. Evitar el cambio del alfil por el caballo. Para que no da con el alfil de distinto color. Y lo que trata él. Es de cambiar. Y quedar con el caballo. Contra la de fil malo. Con esta estructura de peones. Además fijado en blanco. Y con las casillas negras. Ese final sí que sería muy ventajoso. Pero por supuesto lo evita. Ahora juega a caballo de 4. Que es la buena. Ya antes repitió. Alfil de 5. Y alfil de 8. Alfil de f6. De nuevo buscando el cambio. Alfil allí. Y caballo de g5. Bueno. Que a costa Grischuk. Consigue activar el juego. Con la pareja de alfiles. Y abrir la posición. Juega c5. Buena jugada. Caballo por h7. Yo no sé si quizás hubiera sido mejor comer este. La diferencia. Es que. Bueno. Ahora. En un momento determinado. El caballo puede volver. Y por lo menos. Le queda también una debilidad. Aquí en e6. Y no están. Están los peones en dos islas. Al comer en h7. Pues bueno. Estos tres quedan reforzados. Supongo que Carlsen pensaba. Que podía hacer rápidamente un peón basado en h. Y conseguir ventaja. Aunque realmente no lo pudo lograr. G4. Alfil d5. A3. Alfil jaque. Ahora viene alfil d5 de nuevo. Se amenazaba jaque en f3. Peón por. Alfil por. Alfil por. Y peón por. Y f6. Este es el tema. Caballo h7. Aquí el caballo. Tiene que irse a la banda. Y el alfil es más fuerte. En d5. Hay muy pocos peones. Y además el rey está activo. Entonces aquí. Rey e7. Se amenaza a cazar el caballo. Hay que jugar g5. F por g5. Y rey d2. Por supuesto. Caballo por g5 no vale. Bueno vale. Pero las negras empatan. Ahora el caballo no se puede ir a la banda. Porque se amenaza. No tiene retirada. Y si h4. Tenemos e5. D por e. Rey por e. Y esto da para tablas. Vemos que. Por ejemplo. Caballo h3. Sigue igualmente. E5. D por e5. Rey por e5. Y amenazamos de nuevo alfil g2. Y activar el rey. Aquí vemos que hay muy poco material. Y el alfil es suficientemente fuerte para garantizar el empate. Si yo e5. Igualmente. Rey e3. Si d por e5. Rey e6. O sea que no. Muy poco material. Y las negras. Tienen suficiente contrajuego para hacer las tablas. Rey d4. Alfil g2. Caballo aquí. Las negras. Las blancas consiguen que su caballo salga. Pero el rey se activa. Tocando el peón de h. Caballo aquí. F3. Y g4. Buena jugada. No por supuesto. Rey h2. Caballo e6. Y las blancas ganarían. G4. Se simplifica. El alfil defiende el peón h. Y el rey está cerca del peón. Perdón. El alfil defiende el peón a. Y el rey está muy cerca del peón h. Vemos que incluso aquí ahora. Pues las blancas no tienen mucha forma de activarse. Cal se maniobra un poco el caballo. Para intentar echar al rey. Y aunque lo consigue. Y consiga avanzar su peón. El peón no va a ir muy lejos. De hecho aquí. Pues bueno. La partida ya se encamina hacia las tablas. Simplemente. Y aquí ya. Bueno. Carlsen decidió jugar caballo por a4. Que equivale a hacer tablas. Vemos que el peón no se puede ganar. Porque al ser peón de torre. Ya no dudamos de que el final pudiera estar ganado. Simplemente al ser peón de torre. Con que el rey llega a la esquina. Pues automáticamente ya son tablas. Y bueno. Tras caballo por a4. Hasta rey contra rey. Bueno. Pues esta ha sido la partida de Carlsen. Bueno. Estamos aquí con la partida de Giri y Kariakin. Ya os pongo la posición bastante avanzada. Es una partida muy larga. Muy maniobra. Sin amenazar nada. Que realmente creo que es bastante tediosa. Tanto para comentar como para ver. Pero bueno. Simplemente eso. Como os dije en el resumen. Pues había. Giri había conseguido dar una calidad. Pero como veis la posición está muy bloqueada. No es fácil entrar. Y las negras tienen una fuerte compensación. Estuvieron dando muchas vueltas aquí. Durante 50 jugadas. En un momento determinado. Estamos en la jugada 111. Aquí ya estaban apurados. ¿No? De repente. Pues. Giri consigue. Torre de c2. Alfil f8. Torre c3. Giri encuentra un plan para abrir la posición. Aquí decide cambiar torres. Por fin. Después de mucho tiempo. Peón por. Torre c4. Alfil b4. Y encuentra esta idea. G4. Buena jugada. Peón por. H5. G por H. Dama por H. Y provoca el error de Kariakin. Kariakin aquí jugó c5. Esta jugada es un fallo. Tenía que haber hecho dama c7. Y bueno. Las blancas tienen ligera ventaja. Pero es difícil realmente. De poder. De poder ganar y entrar. No se pueden descuidar mucho. Porque el peón g es peligroso. Y la idea de. Intentar entrar con la dama o con la torre. No es fácil. Pero bueno. Aún así. Pues quizás. Esta jugada. Pues torre por. Alfil c5. Torre 4. Alfil e3. Y bueno. Aquí vemos que puede haber. Pues contrajuego. ¿No? Luego dama d7. Intentando tocar un poquito. El peón. Y objetivamente. Aunque ya estaban apuros. Bueno. Yo creo que la partida. Bien jugada. Debería acabar siendo tablas. Pero c5 es un error. Encierra aquí este alfil. Y permite a las blancas. Vía libre. Dama f7. Jaque. Rey a6. Y aquí. Viene rápidamente. Otro error de Guiri. Que juega. Torre c2. Bien. La jugada clave. Era dama e8. Evitando. Que las negras. Consiguieran. Poner la dama en c6. Y la diferencia. Es que por ejemplo. Como os digo. La clave era dama e8. Evitando que las negras. Se activaran. Por esta diagonal. Y ahora si. El plan. El plan es. Torre c2. Torre a2. Y torre. Pues por ejemplo. Torre e6. Para ganar este peón. O podemos meter la torre en séptima. O incluso por octava. Con temas de mate. Y ahí. El problema es que. Al haber hecho c5. Este alfil queda. Bastante encerrado. Aunque este peón puede ser peligroso. Yo creo que se puede. Se puede controlar rápido. Esto seguramente. Hubiera. Dado la victoria a Guiri. Fijaros. Como cambia la cosa. Con cuatro puntos. Estaría empatado en la cabeza. Y ahora con tres puntos. Aunque también empatado. Va a último. Bueno. Es una. Lo que cambia. La demuestra igualdad del torneo. Y lo que cambia. Pues una partida. También el cansancio. Tantas horas de juego. Bueno. Torre c2. Es mala. Porque ahora de repente. Dama c6. La dama amenaza con. Activarse. Tienen ideas de alfil c3. Y dama 1. También para aquí. O dama d5. No es fácil para la torre. Moverse. Aquí juega dama g6. Y también g3 g2. Puede ser una amenaza. En un momento determinado. Dama g6. Y encuentra esta muy buenísima jugada. Cariakin en apuros de tiempo. C4. Hay que tomar de torre. Vemos que de este peón. No podemos. Por dama por a4. Y nos lleva de nuevo. A la igualdad. Y si tomamos de este peón. Entonces tenemos d3. Y ganan las negras. C4. Muy buena jugada. Tiene que comer con la torre. Entonces tenemos jaque. Da jaque. Se come este peón. Y objetivamente. La posición aquí. Después de unos cuantos jaques. Es tablas. Aquí se amenaza el peón b3. Hay que defenderlo. Jaque. Dama d5. Y de repente. Pues guiri. En un intento ya desesperado. Pues por intentar ganar. A toda costa. Hizo la jugada malísima. Torre c4. Que es perdedora. Había que conformarse con las tablas. Con rey a2. Y imagino que. Bueno. Después de tantas horas de juego. Le daba rabia. Pero también perder así una partida. Pues tiene que ser muy doloroso. ¿No? Después de 8 horas. 130 jugadas. De haberla tenido con ventaja. Con ganada en un momento determinado. Pero por lo menos para no perder. Pues aquí ahora. Simplemente. Tras alfil c3. Pues los módulos ya anuncian mate 9. Imparable. Ahora. La entrada de la dama. Es decisiva. O con jaque. Jaque. Vamos a tener mate. Y si torre por c3. El problema es que. D por c3. Y este peón. Y la dama. Está coronando también. Y no tenemos forma de defendernos. Así que. Aquí. Decidió guiri abandonar. Un grave. Un grave error. Aunque es de aplaudir su ánimo. Y su espíritu de lucha. Y por querer ganar. Pero bueno. Una partida. Pues ya os digo. Bastante. Bastante. Luchada. Pero bastante tediosa. Bastante interesante. Donde bueno. En un momento determinado. Pues en apuros. Llegaron los errores. De ambos jugadores. Y al final. Guiri. Hizo el error más gordo. Y Cariakín se lleva un punto. Muy muy importante. Vamos ya con la última partida. Que vamos a comentar hoy. Caruana Topalov. Porque bueno. La desvile de Agrestin. Fue una reti. Ya digo. 23. Muy cortita. La podéis ver también en la web. Está analizada en boqueriajetrez.com. En el visor. Esto fue una siciliana. Una. No hay dos de estas. De las de siempre. De Topalov. Aquí B4. Una jugada muchas veces por él. Aunque la línea principal del ataque inglés es con caballo B7. Bueno. Es la que más partidas se ha jugado. Esto. Vale. Esta también es muy empleada por Topalov. Muchas partidas. Sobre todo. Cuando estaba en su mejor momento. Fue campeón del mundo en San Luis. Hay varias partidas en esta posición. Caballo A4. Kranich Topalov. Por ejemplo. Tenemos un caballo C2. En el año 2005. En Sofía. Que había ganado Topalov con Negras. Y también un Anangelfan. En el año 2006. O sea. Es la otra retirada. Aunque caballo A4. Se considera la principal. Caballo B7. En Roque Largo. Aquí sí que tenemos varios ejemplos. En Morelia. Linares. México. En el torneo del año 2008. El Eco. Por ejemplo. Había jugado con C4. Que es la alternativa. B1 por. Caballo por. Alfil B7. Alfil E2. Y allí Topalov había jugado con Alfil E7. Una partida que acabó ganando Topalov con Negras. También D5. Jugada. Antes. Había sido un Anang Topalov. En Sofía. En Bulgaria. En el 2006. Aquí había ganado también Topalov con Negras. Otras jugadas que se han probado aquí. En vez de C4. También es G4. Mistanabara. Por ejemplo. Tenemos en el año 2013. El año pasado. Jugó. Esta partida acabó en tablas. Jugó caballo C5. Y H6. En Roque. Caballo E5. Lo tenemos en unas partidas. Pon Karatov. Artemiev. En 2013. Y Caruana. Sashikiran. En Pamplona. 2008. Donde había ganado el negro. Pero bueno. Roque también es bastante típica. Dama A5. Jugada interesante. Topalov había probado en San Luis. Contra el E5. Una partida que había acabado ganando. Cuando se proclamó campeón del mundo. En Argentina. Con E por D. Caballo por D. Alfil C4. Caballo F6. La famosa partida que había aquí. Sacrificios en E6. Si os acordaréis. Alfil por. Y el famoso. Caballo por E6. Que le conovió. Y tuvo ventaje. Y acabó ganando Topalov. También Motilev. Bologan. En el año 2006. Pero bueno. Topalov ahora decidió jugar Dama 5. La consideraba mejor actualmente. B3. Alfil B7. Y aquí jugó. A3. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo. Rey B1. También se juega bastante. Erdugus Asikiran. Tenemos Ibarra Moussishan. Y también G4. En Smith Garandelius. El año pasado. En 2013. Son las dos alternativas. ¿No? A3. Aquí las blancas van a ganar un peón. Dama C7. A por B4. D5. A costa de abrir la posición. B5. Buena jugada. También. Interesante. Aquí teníamos algunos ejemplos. Por ejemplo. C4. Lo probó. Una partida. D por E4. Motilev. Cheparinov. Cheparinov. Sabéis que es analista también de Topalov. Por el año 2006. Aquellas trabajaba con él. Esta partida. Aunque lo ganando. Acabó ganando Motilev. Pero bueno. Con rey B2. No significa que el negro no esté bien. Y también F4. Se jugó en Ponomariov. Grischuk. También ganó el blanco. Pero seguramente Topalov. Debía venir bien preparado. Contra C4. Y Caruana decide jugar B5. También es bastante conocida. Topalov juega E5. Alfil A3. Fue probado en Aroside Nielsen. En el año 2006. Y D por E4. También. Teníamos algún ejemplo. Aroside contra Ter Karapetian. En 2007. Y también Iván Saris con Katerina Lano. En Hockenheim 2011. Juega E5. Aquí el negro. Y aquí B por A6. Teníamos una partida B6. Brodsky y Cheparinov. También en el año 2006. Como veis. Una época que estaba bastante de moda esta variante. Esta sí que consiguió ganar Cheparinov con negras. Entonces B por A6. Y Alfil por A6. Esto es novedad de Topalov. Aunque realmente solo había una partida donde había el negro jugado muy mal y había quedado perdido. Una partida entre Wei Ji, el joven chino que acabamos de ver en León. Cuando tenía 2.418. En el año 2012. Era el campeonato. Creo que era el sub-20. Contra Mustafa Yilmaz. Que tenía 2.543. En Atenas. Mustafa Yilmaz tomó un D4. Y aquí se quedó perdido. Y consiguió ganar la partida. Alfil D6 es una novedad muy lógica. La posición está igualada a pesar del material de menos. Caballo B5. Se sacrifica. Y D4. Bueno, aquí en esta posición. Caruana decide entregar una pieza por 3 peones. Tenemos una posición bastante interesante. Típica en algunas sicilianas. A veces incluso con el peón de A. Donde se entrega. Y a lo mejor hay un peón aquí en D6. O en E6. Se sacrifican piezas por 3 peones. De hecho se para un poco el ataque negro. Y los finales ya son muy prometedores para las blancas. Bueno, aquí en esta posición en concreto. Claro, tenemos una fuerte presión por la columna D. Con el tema de la clavada. Se puede añadir el caballo. Las piezas negras aún están por desarrollar. Y las blancas pues tienen una posición bastante interesante. Por supuesto, yo creo que esto es equilibrado. Es complejo. Ahora mismo en el medio juego, si las blancas consiguen apoderarse de la iniciativa que ya tienen. Consiguen materializar esta presión que tienen. O la clavada. Y las negras sobre todo no consiguen resolver sus problemas de desarrollo. Tendrían ventaja. Y a medida que vayamos llegando al final, la posición negra puede ser mejor. Pero bueno, en este caso siempre son difíciles. Torre A5. Buena jugada. Dama D3. Quizás alfil por D7. Caballo D7. Rey B1. Todavía complicado. Estas próximas jugadas. Jaque y Rey E7. Topalov arregla un poco su problema de desarrollo. Alfil por D7. Caballo D7. Y viene caballo C3. Esta jugada es mala. Creo que era mejor intentar el cambio de damas con dama C3. Y en esta posición. Estas jugadas fueron un poquito dudosas de parte de Caruana. Viene otro error incomprensible de Topalov. Después de jugar otra vez muy bien, bastante bien, de repente aquí juega caballo E5. No se entiende esta jugada. Era mucho mejor caballo B6, evitando el jaque. Y aquí las negras parece que tienen una clara ventaja. Los módulos les gusta mucho también su posición. Les da más de un punto de ventaja. Y tiene planes de traer la torre, de mover aquí el caballo. Incluso crear una red con el alfil. Bueno, intentar atacar. Y tienen una posición con mejores perspectivas. Pero caballo E5 es muy mala. Porque tras caballo D5 pierden una pieza. Y de repente la situación ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos dos piezas contra la torre y tres peones. Se podría decir que las blancas tienen una clara ventaja. Pero no, no es así. Porque las negras consiguen, digamos, crear amenazas al rey enemigo. Y conseguir contrajuego. Alfil C5, F4, caballo G6, G3, rey E8, torre D3, caballo 7. Fuerza en el cambio de damas. Caruana pasa al final para evitar problemas. Acosta incluso de perder un peón. Y F6. Bueno, podría parecer que si las blancas consiguen avanzar bien sus peones puedan tener ventaja. Aunque en realidad esto no va a ser fácil. Y el caballo está muy fuerte. Y las piezas negras son activas. Y al final, pues bueno, lo más lógico es que la partida esté igualada. De que acabe empate. Que fue como sucedió, ¿no? Rey B2, rey E7, intentando presionar. Alfil Jaque. Las negras van mejorando. Su posición. Las blancas intentaron avanzar sus peones. Como veis, no es fácil. Aquí Topalo se defendió bastante bien. Tratando de cambiar las torres. Las negras lo evitan. Ja. Tocamos la torre. Caballo C6. Torre C5. Alfil D4. Torre D5. Alfil 1. Vamos a tocar los peones. Aquí Caruana, viendo que no tiene forma de progresar, aprovecha para sacrificar un peón. Y intentar avanzar sus dos peones. Y aquí B5 fuerza las tablas. Realmente era peligroso porque si de repente me cae este, empiezan a correr los de H y no tengo forma de progresar. Entonces Caruana decide sacrificar un peón. Hay que comer porque si no el avance sí que es muy peligroso. Tiene jaque y se come los peones del flanco de rey. Ahora llegamos a una liquidación. Come. Torre H. Se cambia. Y caballo por C6. Y bueno, aquí tras torre D6, jaque y alfil C5 se firmaron las tablas. Si torre por C6, alfil E7. Y contra torre H6, pues caballo D5. Y nada, el caballo y el rey vienen a por este peón y la partida es tablas. Bueno, esto ha sido el resumen de esta ronda número 7. Nos deja hoy día descanso. Mañana jueves la ronda 8. Todo por decidir y espero que os haya gustado.